Hola, soy Yasmín Herrera de Estudia y estoy a cargo del mercado corporativo. Si trabajas y tu tiempo es limitado para hacer un curso de inglés en el exterior, te ofrecemos las siguientes opciones. Cursos para ejecutivos son cursos diseñados para estudiantes mayores de 21 años con un promedio de edad entre 30 y 35 años normalmente por clase. Máximo 5 estudiantes por clase. Hay profesores certificados, acreditados que te van a permitir mejorar tu nivel de inglés en un corto tiempo. Cursos para mayores de 30 años son cursos diseñados exclusivamente para estudiantes mayores de 30 años donde vas a tener profesores que tienen una metodología totalmente diferente y vas a realizar actividades sociales con estudiantes mucho más maduros donde comparten intereses similares. Cursos de inglés de negocios son cursos diseñados para estudiantes con un nivel de inglés intermedio alto donde vas a poder desarrollar habilidades como presentación de negocios, conversación de negocios, habilidades en mercadeo y diferentes temas que requieren un nivel de inglés más alto. Cursos para familias. Padres e hijos pueden estudiar inglés a la vez en el mismo horario y participar de muchas actividades donde pueden estar en familia. Es la mejor oportunidad para aprovechar unas vacaciones y para que los niños puedan mejorar su nivel de inglés durante este tiempo. Nuestra asesoría es totalmente personalizada y gratuita. Si quieres obtener mayor información sobre nuestros programas, puedes contactarme. ¡Chao! 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 Gracias.